Oigan, en otro tema, estaba ahí también Leslie Gallardo, la novia, la odiada de la casa de los famosos, porque acuérdense que Leslie como que no cayó muy bien, e incluso cuando la sacaron dijo, ay gracias, gracias que ya me sacaron, ahora yo ya estoy empezando a creer que si este reality no está tan padre como luego pensamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya Ventálica ya se salió, muchos, muchos, Polestar y también ya se quería salir, muchos como que no gozan de estar ahí. Entonces, este, y no me acuerdo quién lo dijo, ah, Celia Lora, dijo, hay gente que nada más lo acepta por dinero, porque neta no tienen ahorita ni un peso para el pan y aceptan, pues bueno, me van a pagar, pero no es gente que quiera estar ahí. Entonces, le preguntamos a Leslie Gallardo, este, sobre las declaraciones de Manelic, donde se le puso al tú por tú a ella, y les digo una cosa, Leslie, y también a Cervónica, habló mal de Nuria, su suegra. Me, me, me encanta porque esta niña también sabe poner en su lugar a la gente de una manera bien educada, miren, chéquenlo. Literalmente, el amor no tiene receta y Emilio me lo demuestra todos los días, entonces, por eso es que tan gustosa estoy de estar aquí, porque lo demuestra, estoy feliz, estoy enamorada, y creo que, ¿qué más? Que estar enamorado y venir a un estreno así de bello y ver tanto amor, Dios mío, es muy bello. Oye, ¿tendrías algo que decirle a Salvador Cervón y que dijo que ahora que estuviste en la casa de los famosos, eras igual de cenosa que tu suegra, ni hurca que la pasada de moda? Lo único que tengo que decirles es que el protagonista de la noche de hoy es el amor no tiene receta y los proyectos ajenos, ya tendré tiempo para darles respuestas de eso, mientras tanto, esa es mi respuesta. Oye, ¿pero por qué crees que justo todos están como encasillados contigo? Vemos a Mane que te da unas batallas muy fuertes en las galas, vemos a Salvador, vemos a redes sociales, ¿por qué crees tú que está este hate hacia ti? Pues la honestidad no le gusta a muchas personas, esa es la realidad, la persona sincera y la persona directa no va a caer bien, no soy modelita de oro para caerle bien a todos. Entonces, nada, eso es su criterio y si a ellos no les caigo bien, es mutuo. Oye, ¿y a Mane tienes algo que decirle después de tantas cosas que ha dicho de ti? Le deseo mucho amor, que el amor entre en su vida y que encuentre la receta del amor porque le hace falta. ¿Y si consideras que esta frase que dijo que ella empezó en realidad y ella lo terminó sea la correcta? Mira, para mí el egocentrismo nunca viene de la mano, yo creo que todos hay que ser humildes y hay que saber de dónde venimos y siempre tener los pies bien en la tierra es la única respuesta que te puedo dar. ¿Crees que Mane perdió los pies ya? Es asunto suyo, no mío. Oye, pero pues, ¿cómo es esto? Justo compartir con otro short también aparte en la Casa de los Famosos que ahora ya es el tercer eliminado, ¿cómo fue también para ustedes compartir? Pues mira corazón, te lo vuelvo a repetir, el protagonista de la noche es el amor no tiene recetas. Si ustedes tienen intenciones de preguntarme más de la Casa de los Famosos, ya les daré la entrevista. Mientras tanto, los vemos el 19 de febrero, disfrútenlo mucho y pásenla muy bien. Oye, ¿te gustaría participar en alguna novela del señor Osorio? Ya te invito. Mira, por el momento, el protagonista es mi novio con el estreno de C.O.C. De lo demás se irá viendo con el tiempo, por ahora no, esa es la realidad. Perfecto. Dice tu suegra hoy, festejaron juntas, porque ya ves que va a estar en Lagunilla mi bar. No la he visto, la voy a ir a abrazar en la boda de mi cuñado, la voy a ir a abrazar en la boda de mi cuñado, porque ahorita no la he podido ver por temas de trabajo. Oye, pues invito a la gente a que por favor no se pierdan, el amor no tiene receta. Chicos, no se pierdan este 19 de febrero, este estreno de verdad va a estar hermoso, el amor no tiene receta. Y genuinamente es así, el amor es espontáneo, es bello, permitan que entren sus vidas y disfrútense mucho, que el amor es bien bonito. Muchas bendiciones. Gracias. Miren, por si me dio para allá, sigue la chava, pero les digo una cosa, contesta muy bien, me gustó que le dio su lugar a Emilio, que es el evento de Emilio, que se trata de la noche de Emilio y ella no quiere protagonizar, como me encantan las parejas que hacen eso, que cuando dices, es la noche de mi pareja, a mi pareja, por favor. ¿Qué pasa Diego Boneta cuando son los eventos de Renata Nozni? Él se pasa por atrás, o sea, no se pasa por alfombra roja porque quiere que ella brille y viceversa. Entonces, eso está bien bonito, contesta con mucha educación, con mucha elegancia, pero a la vez, como dicen, no, te me callas, ¿no? Y tiene mucha seguridad en sí misma, Lely Gallardo, esto hay que reconocérselo. Y mira, pues ahí le manda su mensajito a la Manelic y le manda su mensajito a Cerbori, o el que dice que Manelic llega a imagen televisión a desplazar al programa de Gustavo Adolfo, quién sabe, sea verdad, pero anda ahí como el chisme muy fuerte. Es que esta muchacha Manelic, la verdad, es que sí ha jalado, o sea, si la gente como que le gusta lo que hace, entonces, pues a ver qué, qué acontece. Pero bien por Lely Gallardo, me gustó, me gustó la manera en que lo manejó, respetando siempre al novio y, pues, con mucha, pues, con mucha seguridad ella responde, ¿no? Dice Rosa Guzmán, es muy mamila la payasita, ándale. Olga García, me gusta la actitud de esta chica y que no quiera quitarle el protagónico a su novio. Exacto, es lo que yo comentaba, hermosa. Dolce Media, 14 de febrero es un día más para la mercadotecnia facturar. Amor todos los días lo puedes dar y amistades verdaderas pocas. Es un gusto tenerlas cualquier día cuando son sinceras. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo cuando crecemos vamos viendo esas cosas, verdad, David? O sea, nos vamos dando cuenta que antes todos decíamos que teníamos muchos amigos. O sea, uno decía, uy, tengo bastante, soy bien amiguero. Porque todo mundo te jalaba la fiesta y para salir. Y como cuando vas creciendo te das cuenta que no tienes tanto. O sea, que tienes... Yo ahorita te puedo decir que ya entiendo ese dicho de que los amigos los cuentas con los dedos de las manos y te sobran. Y sí es cierto, ¿eh? Carina Rosas. Mitch, aunque estés vestido de padre te ves muy bien. Soy amaro, el padre amaro. Esta es un ser una mujer muy segura, dice Jasmina Ambrosio. Bueno, pues ahí está la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!